Así Como una rosa deshecha por el viento Así Como una hoja reseca por el sol Así Como se arroja de costado un papel viejo Así mi alma tu imagen arrojó Así Como se marcha la noche con el día Así Como se aleja un relleno hacia la mar Así Como se escapa el agua entre los dedos Así Te dejé ir Sin perdida Más hoy Estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Un camino a mi lado para amarnos otra vez Tal vez Tal vez Tal vez Estés pensando que no quieras ya de mí Ese calor que una vez yo te pedí Y que después Y que después abandone Así 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 Estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Junto a mi lado para amarnos otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!